¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Esta! ¡Falta la consentimiento! ¡Eso así! ¡No sabe lo más yo! Le faltan horas y día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben lo que está sucediendo No falta sangre en las venas para guardar el sin tiempo Y vas hoyo en la tierra para la hora de morirnos Entonces se entierran tantas muertes de esto que estamos viviendo Bésame así despacito, haremos el destino Después de este amor tan bonito Nos dio el camino Quienes venir a vencita Que podemos dividirnos Hoy algo está cantando Las frases de flores en viento Parece que platicara De nuestro gran sentimiento Como nos regalará vida En todo momento Bésame así despacito Hagamos el destino Pues este amor tan bonito Solo nos dio el camino Que dentro de la vencita De todo poderoso divino ¡Vaya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!